La terminología de Kroger es ligeramente exagerada, ¿sí? Mira, en términos simples, tienen dos cerebros, ¿de acuerdo? Uno es el módulo que tapa su inteligencia artificial, que nos permite comunicarnos con ellos. El módulo también les permite tomar las mejores posibles decisiones en el campo, ya sea saltar de un acantilado o no, o cuándo sería el momento apropiado para sacar el arma. Nosotros podemos fijar objetivos, podemos dictar órdenes, podemos conseguir que haga lo que nosotros queramos que hagan, pero, en última instancia, ellos decidirán la mejor y más eficiente manera de hacer lo que nosotros queramos que hagan. Así que toman sus propias decisiones. Sí, más o menos, quiero decir, mira, estos robots tienen IA completa, ¿de acuerdo? Así que son mucho más inteligentes que cualquiera de nosotros. Si no es el módulo conectado, no es un paquete completo, ¿vale? Sería como una persona con autismo agudo. Inteligente como el infierno, pero inútil en el mundo real, ¿de acuerdo? Podrían caminarse a un rumbo tratando de averiguar qué demonios son, pero no van a aprender mucho en medio de la selva. Así que es por eso por lo que nunca les hemos dejado autoprender, por razones obvias. Y es por eso por lo que los hemos mantenido fuera de la red o conectado vía satélite, pero de nuevo, sin ese módulo conectado, no sería un paquete completo, es como una especie de... ¡Zombie Terminator! Un zombie Terminator. ¿Podemos arreglarlo? Bueno, con una técnica muy avanzada y un autismo agudo, para un ajuste delicado, haré lo que pueda. Y... ¡Listo! ¿Creen que esto es una maldita broma? ¿Entienden que así esta misión fracasa? ¡Y los atrapan! Podrían terminar en una cárcel del resto de su vida. ¿Quieres calvarte? Pondré mi cara de juego para ti. ¡Así está mejor! Vamos a hacerles una pequeña prueba de navegación para saber si están calibrados sin el BR-4.